Yo espero que me invites a tu boda y que te escapes al baño conmigo A la hora esa en que el novio y los padrinos se abrazan diciéndose adiós Y si alguien nos encuentra diremos que no Y yo me daré cuenta de que el amor es un fraude y el mundo es tan grande, cariño, que no cabe en tu sujetador yo Que ayer quise ser ángel y me he vuelto un demonio, que he descubierto que del amor al odio Solo hay paso de cebra, cruza despierta, ten cuidado que no pase un camión Y tú que me escondiste el cielo bajo la alfombra, que no le metes mano a mi sombra Yo duermo siempre en camas separadas con mi corazón Y cada vez que respiro se te hincha un pulmón Y yo me escondo en los cuadros de tu habitación Y cada vez que me muero nos entierran a los dos Y si te das por vencida Escucha el estribillo que da nombre a esta canción Que importa perder o ganar, o reír o llorarse al final Me paso el invierno esperando a que pases a verme y no sé bien Si besar o matar, o quemarnos vivos en el sofá Te quiero y te odio, te busco y me escondo Estallaron las bolas de cristal Y al futuro se le olvida andar Y no te has enterado de que esta vida no se puede rebobinar Cuántos cuellos se han roto al mirar atrás Cuánta ropa tendida cayó al mar Y tú en el aeropuerto preguntando Salen vuelos a nunca jamás Y cada vez que respiro se te hincha un pulmón Y yo me escondo en los cuadros de tu habitación Y cada vez que me muero nos entierran a los dos Y si te das por vencida Escucha el estribillo que da nombre a esta canción Que importa perder o ganar, o reír o llorarse al final Me paso el invierno esperando a que pases a verme y no sé bien Si besar o matar, o quemarnos vivos en el sofá Te quiero y te odio, te busco y me escondo Buenas noches a todos, Sevilla Aplausos Aplausos